Estamos lunes, miércoles y viernes en la escuelita, de 2 y media a 4 y media, es el horario de entrenamiento, después los chicos que se quieran quedar a jugar, se quieren jugar, está abierto a todas las edades, no hay ninguna restricción y bueno, eso es lo... Yo te quería preguntar, vemos que ya empieza el dolor con más fuerza ahora, ¿cómo están haciendo? ¿Qué medidas están tomando ustedes para poder cuidarse también? Porque si bien ustedes ya de por sí tienen una vida muy saludable, practicando el vóleybol, ¿y ahora cómo están haciendo? Y primero avisamos a los chicos que vengan, que traigan agua, hidratarse bien, todos ya saben que tienen que traer un protector por el sol, que pueda afectar la piel también y todo eso, y bueno, ese es nuestro principal cuidado que metemos hacia los chicos. ¿Y qué hacen por ejemplo si es que algunos o solo vienen a ensayar o entran, digamos, al agua, me imagino con precaución, me imagino por el tema de que todavía no está habilitado el horario? Todavía hay algunos chicos que no se meten, no estamos totalmente metidos en la temporada del calor a pleno, donde te podés meter al agua por el calor, está fresquito todavía, pega el fresco del agua, pero no suelen meterse los chicos al agua.